vean lo que es la droga vean lo que es la droga señores vean, miren eso un hombre como andaba en estos días vivo y coleando y vean ahora ese inyecto fue aquí ese inyecto ahí en el pie también no, aquí abajo mira, mira vean lo que es la droga